En el vídeo de hoy vamos a aprender a conectar y a configurar el termostato HXW3002. Como bien sabemos, en este canal nos gusta hacer incubadoras caseras. Y una de las partes fundamentales para hacer una incubadora casera es el termostato. Te pones a buscar, miras por aquí, miras por allí y te encuentras 100.000 modelos. Nunca sabes cuál elegir. Por lo cual, aquí te presento una opción. El termostato HXW3002. Cuando vas a comprarlo, ves que te dan diferentes opciones. Lo puedes comprar de 12 voltios, de 24 voltios o de 220 voltios. Ya va a depender del tipo de enchufe que tú le vayas a conectar. Yo en mi caso utilizo un enchufe de 220, por lo cual, ese es el que compro. Cuando dices de enchufarlo, tienes que configurarlo. En este cuadrado no vienen las instrucciones. ¿Tú entiendes algo? No, ya me lo imagino. Por eso estás aquí en este vídeo. Para que yo te enseñe a configurarlo. Vemos ya los cables. Si nos fijamos, tenemos por un lado el rojo y negro, que sería el que va enchufado a la corriente de la luz. El negro y amarillo, que sería el que iría enchufado a nuestra fuente de calor. Y este cable, que es el sensor de temperatura. Ya lo único que nos falta sería el enchufe que va a la corriente de la luz. Y el casquillo con la bombilla. Empalmamos nuestros cables y... ¡Voilá! Se hizo la luz. Tenemos el botón de subida. El botón de bajada. La lucecita, que es el out. Y este aquí, con letras chinas. Pues la verdad es que yo no sé chino. Así que lo voy a llamar Set. Si pulsamos el botón de arriba, vemos la temperatura a la que se conecta nuestra fuente de calor. Si pulsamos el botón de abajo, vemos la temperatura en la que la fuente de calor deja de calentar. Esta es la temperatura que ahora mismo está marcando el sensor. Y ahora ya, lo siguiente va a ser aprender a configurarlo. Lo primero que tenemos que hacer es darle al botón de Set. Si le damos a la flecha de arriba, vemos que pone P0, P1, P2 y P3. ¿Qué significa? Te lo voy a explicar ahora mismo. Una vez que estamos en P0, tenemos que darle otra vez al botón de Set. Y ahí es donde configuramos cuando empieza a funcionar nuestra fuente de calor. Yo voy a poner una temperatura, por ejemplo, de 35 grados. Dejamos esperar y se guarda la configuración. Volvemos a pulsar el Set y vemos P1. Le damos otra vez a Set y entramos en esa configuración. Y aquí lo que vamos a configurar va a ser cuando para la fuente de calor. Dejamos esperar y se guarda la configuración. Volvemos a pulsar el Set. Entramos en P2. ¿Qué significa el P2? El calibrado de nuestro termostato. Ya podemos ver que podemos tirar para arriba o para abajo. Como siempre digo, en una incubación es imprescindible calibrar nuestra incubadora para que los parámetros sean exactos. Y con esta opción puedes calibrar perfectamente el termostato. Y ya por último, entramos en P3. Podemos ver que la numeración llega hasta el 10. ¿Qué son estos números? Minutos. ¿Para qué? Dependiendo el minuto en el que tú lo dejes, una vez que baje de la temperatura establecida en el P0, es decir, cuando se enciende nuestra fuente de calor, va a estar esos minutos sin volver a encender la fuente de calor. Vamos a dejarlo en un minuto y vamos a ver la comprobación. Ya ha bajado a los 35 grados. Si vemos, la bombilla no se enciende. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar este minuto que hemos configurado. Mientras, vamos a esperar para que podáis comprobar que sí que se enciende la bombilla después de ese minuto. Comentaros que, sinceramente, no sé para qué puede llegar a servir esta configuración. Pero, como la trae el termostato, quería explicarosla. En el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo a todas mis redes sociales para que podáis ver el día a día de nuestros animales. A su vez, también tengo un grupo. Si queréis, podéis uniros a él para que podamos, entre todos, ayudarnos mutuamente. ¿Veis? Al pasar el minuto, la bombilla se ha vuelto a encender. Y hasta aquí, la configuración de nuestro termostato HXW3002. Si te ha gustado el vídeo, si quieres seguir aprendiendo cositas sobre incubaciones caseras, te animo a que te suscribas a mi canal. A su vez, activa la campanita, así que cada vez que suba un vídeo nuevo, no se te va a olvidar verlo. ¿Por qué? Porque te va a llegar una notificación. Y no olvides regalarme un like. Muchas gracias y un saludo. Gracias.